¿Qué es el bloque de penal? Uno de los elementos fundamentales es el tema pericial. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen peritos de falsificación de monedas, de documentos y los juzgados de instrucción bebemos de ellos cuando tenemos que usar ese tipo de delitos. Pero en patrimonio histórico, todavía no, lo comentábamos el teniente y yo, quizá en un futuro, pero es una cosa muy especializada. Y es muy difícil, además, encontrar especialistas de todos los periodos históricos y que te hagan análisis, primero, para saber si son auténticos y, en su caso, si pueden, también hacer una valoración económica. Porque, muchas veces, en el ámbito penal es necesario fijar una valoración económica, tanto para determinar el posible daño y, en segundo lugar, para conseguir las indemnizaciones oportunas. Bueno, pues, de esta larguísima introducción. Por eso, está aquí Carlos, que es Carlos González Barandearán y de Müller, que es secretario de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. Y trabaja aquí, esta es su casa, en el Ministerio de Cultura. De manera que, cuando quieras, Carlos. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, José Ángel. Gracias también a María José por haber organizado este curso. Y siento no haber estado en las sesiones de los días previos, pero mis espías me han informado de lo que se ha ido hablando. En función de lo que me han ido contando, respecto de la ponencia inicial que tenía prevista, he ido introduciendo algunos cambios, porque creo que ha habido varias alusiones al papel de la Junta de Calificación. Y creo que, desde el propio papel de la Secretaría de la Junta, algunas cosas que quizás han podido quedar como en duda o abiertas, yo voy a intentar solucionar ese tipo de cuestiones. Bueno, me pidieron que hiciera la ponencia sobre el papel del Ministerio de Cultura en la lucha contra el tráfico ilícito. Como acabo de decir, el presentador, quien me ha presentado, lo primero que se viene a la cabeza a todo el mundo es el que el papel del Ministerio de Cultura supone, en el ámbito penal, sobre todo, supone el aportar los peritos para completar las pruebas en los procedimientos, ya sean penales, ya sean administrativos. Pero también es cierto que, siendo esa quizás la función principal, también el papel del Ministerio de Cultura va más allá. Ya sé que esta cuestión ha salido en los días previos, pero creo que es importante volver a resaltar el mandato constitucional, que señala que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Y, además, la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Es decir, que es un mandato a todos los poderes públicos, no solo a los que tienen encomendado la lucha en el ámbito penal, es también a todos los ministerios en el ámbito de sus competencias. Y, obviamente, si hay un ministerio competente per se en la protección del patrimonio histórico, es el Ministerio de Cultura. Y, además, dice la Constitución, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Es decir, las particulares características que tienen los bienes del patrimonio histórico hacen que la Administración pueda intervenir, los poderes públicos puedan intervenir incluso en el ámbito de los bienes de titularidad privada. Aparte del artículo 46, que es un poco el que sienta las bases de la política cultural, en la norma más alta está la segunda cuestión, que es quién es la Administración, dentro de las muchas Administraciones que existen en España, quién es la Administración competente. Pues, como ya se ha dicho en esta mesa, en los días previos, la cultura es una materia concurrente. Como norma general, será una competencia de las comunidades autónomas, a grandes rasgos. Pero el artículo 149.128 señala cuál es la competencia exclusiva en materia de cultura de la Administración general del Estado y, por tanto, en la que el Ministerio de Cultura tiene que estar más directamente implicado. ¿Y cuáles son esas dos materias que se reservan exclusivamente la Administración para sí? Pues la competencia en la exportación, que ya ha sido mencionada en estos días, y la expoliación. Al final de la mañana hay una charla sobre la expoliación, pero tal y como viene, no sé cuál es el contenido que va a darle el ponente, pero la ha enunciado como el delito de expolio, de lo cual deduzco que no es la expoliación en el sentido que le da el artículo 5 de la Ley de Patrimonio Histórico. Una cosa es el delito de expolio y otra la declaración de expolio, en el que es el sentido que le da el artículo 4 de la Ley 16.85 y es cuando la Administración competente pone en peligro los valores propios de un bien del patrimonio histórico. Y cuando esa Administración hace dejación de esas funciones que le corresponden como Administración competente para proteger el patrimonio histórico, la Administración general del Estado puede hacer uso de esa declaración de expolio para abocar la competencia y proteger ese bien, proteger esos valores especiales que tiene ese bien. Así que hay que distinguir ya desde ya dos cosas, el delito de expolio arqueológico con la declaración de expoliación. ¿Y cuál es en la que es competente el Estado de manera exclusiva? La declaración de expolio. ¿Cuántas declaraciones de expolio ha habido en los últimos 35 años desde que existe la ley? Una sola, el barrio del Cabañal, ¿vale? El barrio del Cabañal en Valencia. ¿Y esa ha sido la única declaración de expolio que ha habido? Ha habido amagos de declaración de expolio con la reforma del mercado en la ciudad de Santander. Ha habido amagos de expolio con la restauración del parador nacional de Lorca, con el castigo de Lorca para convertirlo en parador nacional. Ha habido en septiembre una amenaza muy real de declaración de expolio en relación con el precio de Mazarrón, con un conflicto abierto que no ha llegado la sangre al río, porque al final las dos administraciones se han puesto de acuerdo, pero ha estado encima de la mesa el declarar expolio y quitarle las competencias de la región de Murcia. Y, como os digo, no es esta declaración de expolio lo mismo que el expolio arqueológico. Y luego el 149.128 tiene un apartado segundo, que es una cláusula de cierre, que es sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, es decir, que es quien normalmente sería la competente, el Estado considera el servicio de la cultura como un deber y atribución esencial. Y ahí deja una puerta abierta a que, en el ámbito de sus competencias, y siempre que no invada las competencias de las autonomías o de las entidades locales, la Administración General del Estado puede entrar en materia de comunicación cultural, cooperación y desarrollo. Bien, como os decía, la Constitución establece que la cultura es una competencia eminentemente concurrente. La doctrina la señala de las que es más fácil identificable como una competencia concurrente. Es decir, dependiendo del objeto concreto sobre el cual se le tenga que aplicar la normativa, será competente una administración u otra. Es, además, una materia compleja, porque no solo se ve afectada por su normativa propia, que en este caso sería la Ley de Patrimonio Histórico y el Real Decreto 111 que la desarrolla, sino que, además de la ley estatal, que ni siquiera toda la doctrina tiene claro que actúe como ley de bases. Yo considero que sí se le puede considerar una ley de bases, pero es que están todas las normativas autonómicas que se han desarrollado en todas las comunidades autónomas a partir de la Ley del 85. Las normativas autonómicas toman como modelo, muchas de ellas, la propia Ley de Patrimonio Histórico, pero hay otras que han superado o han mejorado muchos de los conceptos de la propia Ley 1685. Hay que decir que la Ley 1685 fue una ley de un consenso extraordinario y ha sido un instrumento legal muy bueno. Bueno, ha vivido durante 35 años y ha gozado de buena salud. Obviamente, el legislador del año 35 no podía prever el desarrollo del comercio digital y no podía prever X cosas, pero, siendo ya una ley bastante veterana, lo cierto es que, aunque le apretan las costuras, sigue funcionando. Lo cual no quiere decir que podríamos estar ya en un momento adecuado para que se produjera una reforma de la ley que ayudara a alinear la propia ley estatal con los desarrollos que han realizado las comunidades autónomas que, de hecho, podrían haber servido como campo de experimento, porque distintas comunidades autónomas han adoptado distintas maneras para resolver distintos problemas y algunas han dado en el clavo y otras han fallado estrepitosamente. Con lo cual, una reforma a día de hoy, después de 35 años de leyes autonómicas, pues podría ser muy útil mirar en qué resultados han producido esas opciones que han planteado las comunidades autónomas a lo largo de este tiempo. Pero no solo están las normativas específicas de protección del patrimonio estatales y autonómicas, también hay otras normativas relacionadas, ¿no? Pues, por supuestísimo, el Código Penal, que es de lo que se va a hablar más hoy en esta sesión, también la ley de represión del contrabando, la normativa tributaria de blanqueo de capitales, etc. Y, además, está la normativa europea e internacional, la normativa europea de aplicación directa y que, tradicionalmente, se ha centrado en la exportación tanto en la legal como en la ilegal. Pero desde hace unos meses tenemos ya un reglamento europeo, una directiva europea de importación, que es de aplicación directa, no ha entrado en vigor todavía porque tiene una cláusula que luego veremos para el desarrollo de una aplicación informática que permita unificar a las aduanas de todo el territorio de la Unión los requisitos para la entrada de determinados tipos de bienes. Pero Europa ha dado aquí ya un giro. O sea, ya no solo le importa saber lo que sale del territorio de la Unión Europea, sino saber lo que entra, de dónde entra, quién lo trae y si esa salida del territorio de origen se ha realizado de una manera legal o no. Y, bueno, y, en definitiva, ya que iba riendo para casa, en muchos de los temas que se relacionan con el tráfico de bienes culturales, tanto el legal como el ilegal, el organismo que está implicado, y ya lo habréis visto a lo largo de estos días, porque se ha mencionado varias veces, es un órgano consultivo que no decisorio, que es la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. Bien. En el ámbito de los bienes culturales, dentro del Ministerio de Cultura, la Dirección General, que eminentemente se dedica al control de los bienes, es la Dirección General de Bellas Artes. Las otras direcciones generales, pues, actualmente, en la actual configuración del Ministerio, pues, la Dirección General del Libro se dedica, pues, a la coordinación bibliotecaria, se dedica al fomento de la industria del libro, la de cooperación cultural internacional, pues, se dedica a lo que su propio nombre indica, ¿no?, a la cooperación cultural internacional. Pero la Dirección General que tiene los bienes, por decirlo así, la supervisión de los bienes, es la Dirección General de Bellas Artes. La Dirección General de Bellas Artes es una de las direcciones generales más antiguas de toda la Administración. En el año 2015 cumplió los sus 100 años, que es todo un récord. Siempre ha sido Dirección General de Bellas Artes. Ha sido Dirección General de Bellas Artes y más cosas. Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Histórico, Dirección General de Bellas Artes del libro, de los archivos y de las bibliotecas, Dirección General de Bellas Artes y museos y archivos, en fin. Ha cambiado siempre de nombre, pero en todo momento ha mantenido esa denominación histórica que a los que somos de los cuerpos de museos, archivos y bibliotecas, lo de mantener las tradiciones nos suele gustar y actualmente ha vuelto a su denominación originaria de Dirección General de Bellas Artes solo. Está compuesta actualmente por 1.286 empleados públicos, de los cuales 523 son funcionarios y 763 es personal laboral. En el año 2018 y, por tanto, en el 2019, porque estamos en situación de presupuestos prorrogados, tuvo un presupuesto de más de 112 millones de euros, lo que supuso un pequeño incremento de 10 millones respecto del presupuesto del año 2017. Y en la última configuración ministerial, que es la última ordenación de funciones, que es el Real Decreto de 817 del año 2018, se le encomiendan estas cuatro funciones. Coordinación Internacional en materia de archivos y museos, titularidad y gestión de los archivos y museos de titularidad estatal, promoción de la creación artística y difusión de las artes plásticas y, aquí es lo que llamamos, protección, conservación y restauración del patrimonio artístico. Perdonar el organigrama y perdonarlo, sobre todo, los que sois de la Dirección General, porque obviamente os lo sabéis, pero creo que clarifica bastante. Bien, tenemos en la parte de arriba el director general, es un organigrama simplificado, obviamente hay más cosas. ¿De qué áreas dependen del director general? Bueno, pues tenemos la Subdirección General de Museos Estatales y la Subdirección General de Archivos Estatales. No hay mucho más que explicar, ¿no? Son las dos subdirecciones que gestionan los museos y los archivos de titularidad estatal, gestión directa y gestión transferida a las comunidades autónomas. Luego está la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, que responde a la obligación de promoción de la creación artística y difusión de las artes plásticas. El Instituto del Patrimonio Cultural de España, organizador de este curso, que se ocupa de la restauración de los bienes muebles y de los bienes inmuebles y además de la gestión de los planes nacionales, actualmente 14, en previsión que van a ser reducidos a 10 y que son las directrices básicas en base a las cuales se dan los criterios para acometer el día a día de los edificios o de determinados tipos de patrimonio y cómo restaurarlo. Y, por supuesto, además tiene un campo de difusión y de organización de cursos y de jornadas. Y luego está la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico, cuyo nombre creo que deja bastantes pocas dudas de a qué se dedica. Y dentro de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico tenemos tres áreas. El área de Patrimonio Mundial, Inmaterial y Subacuático, que se ocupa de esas tres convenciones tan importantes para la UNESCO, la Convención de Patrimonio Mundial, mal llamada en España de Patrimonio de la Humanidad, la de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, siempre hay que ponerle aquí el apellido para que en general todos entendamos a qué nos estamos refiriendo. El área de Régimen Jurídico de Inventarios, que se ocupa del registro central de los bienes declarados, los bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario General por las distintas comunidades autónomas. Esto se entiende muy bien. Cuando se hace el reparto de competencias, cada comunidad autónoma es responsable de declarar bien de interés cultural o incluir en el Inventario General de bienes muebles los bienes que se encuentran en su territorio que considera más importantes. Y tiene también entre sus obligaciones cada comunidad autónoma reportar a la Administración central para que inscriba esos bienes en un registro central. ¿Qué sentido tiene ese registro central? Pues precisamente que si alguien pregunta cuántos castillos hay en España, se le pueda contestar cuántos castillos hay en España. Y que no tenga que preguntar 17 veces a las 17 comunidades autónomas cuántos castillos tiene usted en su comunidad, cuántos castillos tiene usted en su comunidad, cuántos castillos tiene usted en su comunidad y al final juntarse y sumarlos todos. Eso es el área de régimen jurídico e inventarios y además tiene un área de denuncias. Y bueno, y dejo para el final lo que me toca a mí, que es el área de la Secretaría de la Junta. ¿Veis dónde está el área de la Secretaría de la Junta? Dentro de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico. Pero ahí no está la Junta. La Junta está arriba, con una línea descontinua, directamente dependiente del Director General de Bellas Artes. Y esto es así porque la Junta, como os decía antes, no es un órgano decisorio, es un órgano consultivo. ¿Y a quién asesoro a la Junta? Al Director General de Bellas Artes. ¿Por qué tiene una línea descontinua? Porque la Junta no es estructura del Ministerio. La Junta es un organismo que existe mientras está reunido, pero sus decisiones, la forma jurídica que adoptan las decisiones o las propuestas de informe que genera la Junta, esas gestiones las realiza la Secretaría de la Junta. Es decir, que cuando se dice en medios de comunicación que la Junta ha dicho o la Junta ha dejado de decir, primero, la Junta denega un permiso de exportación. No, la Junta no deniega permisos de exportación. La Junta informa al Director General que es quien deniega los permisos de exportación. La Junta es un órgano consultivo, no decisorio. Y, en segundo lugar, como os digo, cuando no está reunida, la estructura permanente, y eso sí es estructura del Ministerio, es la Secretaría de la Junta. ¿A qué nos dedicamos en la Secretaría de la Junta? Pues tenemos dos funciones estrictamente relacionadas con el trabajo de la Junta, que por eso están en color azul, que es el servicio de exportación e importación, es decir, la gestión de los expedientes de exportación e importación, que es, por volumen, lo que más ocupa en el tiempo de una reunión de la Junta, el servicio de adquisiciones, que son un número considerablemente más pequeño de expedientes, pero más complejos de tramitar, es decir, que quizás en volumen es infinita, se quintuplica, se sextuplica, se sextuplica el número de expedientes de exportación respecto de los de adquisición, pero los expedientes de adquisición son muy complejos de tramitar y son muy laboriosos porque son procesos mucho más largos y mucho más complejos para que lleguen a buen fin. Y el servicio de exportación e importación y el servicio de adquisiciones constituyen desde el punto de vista de la administración el punto de enfoque, el punto de encuentro con el mercado legal del arte en España. En ese sentido, la Junta o la Secretaría de la Junta actúa como el organismo regulador del mercado del arte antiguo en España. Igual que en el mundo de la compraventa de acciones está la Comisión Nacional del Mercado de Valores y tiene un organismo que es el organismo regulador de ese mercado, pues en España el organismo regulador del mercado del arte y las antigüedades es la Junta de Calificación. Así pues, desde el servicio de exportación e importación y el servicio de adquisiciones se controla o se maneja o se ayuda al mercado legal. ¿Y cuál es la tercera pata del trabajo de la Secretaría de la Junta? Si lo veis, ya no en azul, porque no es estrictamente relacionado con el trabajo de la Junta de Calificación. El lado, el reverso. Si por un lado se tienen los datos y se controla el trabajo del mercado legal, pues igualmente lógico es que desde la misma Secretaría de la Junta se controle el tráfico ilegal de bienes culturales. O se coordine la labor de todos los que trabajamos en la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales. Como sé de qué se ha estado hablando estos días, me voy a permitir incluir un par de diapositivas para explicar el trabajo de la Junta. Creo que se ha dicho que la Junta trabaja con opacidad, que se desconocen los datos, que no se sabe cuáles son los criterios, que la Junta es un órgano que ejerce sus funciones con discrecionalidad. Y la Junta es un órgano que ejerce sus funciones con discrecionalidad, por supuesto, porque esa es su función. Pero discrecionalidad no es arbitrariedad, que es lo que constantemente se pretende decir en los medios de comunicación. El Tribunal Supremo, en una sentencia que a mí me gusta mucho, de 6 de mayo del 2002, en relación con un recurso que nos interpusieron contra una denegación de exportación, dice, no puede en este punto más que recordarse que es la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español el órgano que tiene atribuida dicha discrecionalidad técnica, que no es ninguna cosa extraña. Muchos órganos en la Administración tienen discrecionalidad técnica. En este sentido, sus vocales han sido nombrados, de acuerdo con el Real Decreto, entre personas de reconocida competencia en los distintos campos de actuación de la Junta, por lo que, al tratarse de un órgano perito y técnico, en la materia, sus dictámenes gozan de una presunción de garantía, objetividad e imparcialidad superior a la que pudiera derivarse de las manifestaciones de la parte afectada, no siendo el núcleo de dicho contenido discrecional técnico revisable en vía de recurso. Yo creo que lo dice bastante claro el Tribunal Supremo. Es decir, la Junta tiene que ejercitar su trabajo y es precisamente su función informar sobre si se debe conceder o no se debe conceder un permiso de exportación. Por supuesto, en este mundo en el que vivimos ahora, en el que todo el mundo tiene acceso a la información y cualquier persona con Twitter puede opinar sobre X o Y, lo cual es perfectamente legítimo, eso no quiere decir que mi criterio sobre una cuestión cualquiera, por el hecho de que yo lo pueda expresar públicamente en una red social, valga lo mismo. Yo no me gusta nada el fútbol, pero puedo opinar que el Madrid es mejor que el Barça, pero mi criterio, lógicamente, no va a ser igual que el de Messi, que es un señor que se dedica a jugar al fútbol. Entonces, cuando periódicamente aparecen polémicas en los periódicos sobre si la Junta ha hecho bien o mal determinadas cosas y, por ejemplo, todo este lío que se ha montado a cuenta del retrato de Botticelli, que es una bola de nieve absolutamente ficticia y provocada, quiere decir, ¿cuál es la noticia? O sea, os recomiendo que hagáis una lectura un poco crítica de los artículos que salen en prensa sobre los datos de la Junta. La semana pasada ha habido otro artículo diciendo que en 2018 ha sido el año que más expedientes de exportación ha habido en la historia, desde que hay registros. ¿Es verdad? Es verdad. Pero lo que se cae al periodista, a pesar de que tiene el dato, es que son 2.000 bienes menos que el año pasado. ¿Qué ocurre? Que en un expediente de exportación puede haber de un bien a 100 bienes. Tiene todos los datos. Tiene cuántos permisos de exportación se han concedido de manera temporal, cuántos se han concedido de manera definitiva, cuántos se han concedido temporales con posibilidad de venta. Tiene esa misma información ordenada por número de bienes. La tiene ordenada de forma económica. ¿Cuál es el dato que ha decidido llevar a titular? El que él considera que puede hacer más daño, que es el de mayor número de expedientes. Pero lo cierto es que, si veis la gráfica, desde el año 2016, la línea negra, ya veis que no deja de descender el número de bienes que han salido de España. Y es que, aunque fuera al revés, aunque hubiera ascendido, ¿qué importancia tendría? Quiero decir, lo importante no es si salen más o menos bienes, sino qué bienes salen. Segunda parte del artículo. Entre los bienes que se han dejado salir, hay una obra de Rembrandt valorada en 60 millones de euros, un Van Gogh valorado en no sé cuántos millones de euros, un Frieda Kahlo valorado en no sé cuántos millones de euros. Pero como no se atreve a afirmar lo que está insinuando, que es que la Junta, poco menos que es un nido de corrupción en el que se dejan salir las obras en función de quién sea el propietario, añade al final lo que se le dijo y que debía de añadir, que es que las valoraciones y las atribuciones no las pone la Junta, la pone los propietarios que solicitan la exportación. Como muestra un botón, un Rembrandt de 60 millones de euros. Si alguien se hubiera molestado en buscar los remates de obras de Rembrandt, se habría dado cuenta de que el Rembrandt más caro que ha habido nunca en la historia no llegó a 30 millones de euros y que el Rembrandt más caro que se ha vendido en los últimos 20 años no llegó a los 10. Y fueron todo noticias de primera plana de los periódicos de economía. Si de España ha salido un Rembrandt de 60 millones de euros, ¿dónde está ese Rembrandt? ¿No será más bien que no es de Rembrandt? ¿No será más bien que no valía 60 millones de euros? Entonces, ¿por qué estamos ya condicionados por la línea que nos está queriendo marcar un determinado periodista para hacer noticia o amarillismo de algo que no es noticia ni es amarillo? Ya la línea editorial del periódico o la línea editorial del articulista de turno está marcando la línea del resto de los comentarios. Entonces, creo que podemos y debemos partir una lanza por la gente que ocupa puestos de responsabilidad en la Administración. Y si la Junta, que es un organismo técnico y perito, como dice el Tribunal Constitucional, que además está compuesto por 22 personas que son especialistas de reconocidísimo prestigio y además a los que es imposible, os lo digo yo, que llevo muchos años en la Junta, presionarles uniformemente. O sea, aunque yo fuera un corrupto y quisiera imponer por encima de todo un criterio porque tenga una directriz política que me obligan a cumplir, es imposible. No se puede presionar uniformemente a 22 personas para que el resultado al final sea el que quiere una persona concreta. Y eso es lo bueno de los organismos colegiados, que no se puede presionar a 22 personas. Entonces, fruto del debate que se produce dentro del seno de la Junta, se adoptan las decisiones. ¿Que la Junta se puede equivocar? Pues por supuesto que se puede equivocar. Pero ¿que es mucho más difícil que se equivoquen 22 personas que una sola? Es mucho más difícil que se equivoquen 22 personas que una sola. Volviendo al tema del artículo del otro día, que como podéis comprobar me ha encantado, la segunda obra más importante, que de mayor valor, mejor dicho, insisto, declarado por el solicitante, aunque entre el párrafo escandaloso y lo de según los valores declarados había un párrafo medio para separar, para que fuera más escandaloso en la noticia, un cuadro de Van Gogh que se llama Cielo, Ciprés y Campo. Van Gogh. No sé qué burrada de millones había puesto el solicitante de exportación. 20 millones de euros, pongamos. Enseguida, los comentarios. No. ¿Qué barbaridad? Si no hay Van Gogh en España. Vaya, que casualidad, ninguno de los miembros de la Junta sabe que no hay Van Gogh en España. Bueno, pero es que si tú pones Van Gogh, Cielo, Ciprés y Campo, España, en Google, el primer resultado que sale es, y esto lo digo porque lo puedo decir, porque está publicado en prensa, si no, no lo podría decir, es, el Van Gogh encontrado por la agencia tributaria en una caja de seguridad antequera es falso. Declaraciones del director del Museo de Ámsterdam, es una de las peores falsificaciones de Van Gogh que he visto en mi vida. Entonces, hay que ir un poquito más al fondo de las cuestiones. Y ya por completar esta parte de cómo se refleja en prensa el trabajo de la Junta, un artículo de una página en la que se dice cuántos permisos de exportación se han concedido, cuántos han denegado, el valor de unos y de otros, ordenado por número de expedientes, ordenado por número de bienes, se dice cuántos bienes se han denegado y da algunos ejemplos de los que se ha denegado y por qué. Y la conclusión del artículo es, uno de los órganos más opacos de la Administración. ¿Dónde está la opacidad? Si tienes todos los datos. ¿Es verdad que tenemos un campo de mejora y grande en nuestra política de comunicación? Sí. Pero ¿cuál es la herramienta de comunicación de un ministerio? Su página web. Desde que nos hemos separado Educación y Cultura, la página web está pendiente de reforma a la espera de que se estabilice el panorama político y sepamos, después del 10 de noviembre o no, si vamos a seguir siendo dos ministerios separados o no y entonces se hará una reforma definitiva. Cuando se haga esa nueva página web, por supuesto va a haber un apartado de la Junta en el que estará dentro de ese apartado quiénes son los miembros de la Junta, que son todo informaciones que están, porque es todo publicado o bien en BOE o bien en la plataforma de contratación de la Administración o bien los datos se han dado todos los años, etcétera, etcétera. Los datos están. Es verdad que lo que no están es agrupados todos juntos para que sea fácil dándole un botón, pero los datos están. Entonces, el objetivo de la Ley de Transparencia es que los ciudadanos tengan acceso a la información y la información está. Lo que pasa es que realmente, y en esto en todo no es media culpa, no es fácil de encontrar, o sea, no es darle un botón, pero la información está como siempre ha estado. Para terminar con la parte del mercado legal, que sepáis que además de que el año pasado fue el año con más número de expedientes, de hecho, lo que hubo fueron la exportación de 14.835 piezas, lo cual supone que el 56% de las piezas exportadas fueron permisos de exportación definitiva y luego el 28% temporales con posibilidad de venta y el 16% temporales. De todo ese volumen apenas denegamos 78 bienes, de los cuales adquirimos 39, no adquirimos 28, en una segunda ronda, después de darle una segunda vuelta, autorizamos 7 y están dentro de los 14.835 y tenemos 4 en trámite que todavía estamos intentando adquirir. De los no adquiridos, que son 39, que es un número francamente pequeño en comparación con el 13.835, no todos son adquiribles, en el sentido de que dentro de esos 39 hay, por ejemplo, una, no sé si recordaréis, una virgen con ángeles que se pidió permiso de exportación y que a raíz de un informe de una especialista externa se descubrió que era una virgen que supuestamente estaba en un pueblo de Aragón. Se fue a ver la virgen de Sterkopp, ¿no? Esa virgen, el pueblo, la tenía puesta en la iglesia y de repente aparece en el mercado del arte. Y aquí, ¿qué está pasando? Pues que el restaurador en los años 50 se llevó la virgen del pueblo a restaurar y les dio el cambiazo. Entonces, ¿vamos a adquirir esa virgen que ha pedido permiso de exportación? No, lógicamente, lo que se va a hacer es devolverle la virgen a su pueblo. ¿Se le va a conceder el permiso de exportación? Obviamente no. Entonces, ni siquiera las propias estadísticas nuestras, todas nuestras estadísticas necesitan una interpretación y un conocerla entre historia que, para bien o para mal, pues solo se conoce trabajando desde dentro. Si lo viéramos desde un punto de vista económico, veis que de esos apenas 16% de permiso de exportación temporal, si lo vemos desde una óptica económica, supone el 81% del volumen por valor de las exportaciones que se realizan desde España. Un 81% ¿por qué? Porque las exportaciones temporales que son los préstamos entre museos. Entonces, con que el Prado preste 10 obras o 25 obras a lo largo del año, las cifras se van a 2.600 millones de euros, lógicamente, que es una cifra que en ningún caso puede alcanzar ni remotamente el mercado del arte. De todas maneras, tenemos un mercado del arte bastante decente, por encima de los 600 millones de euros, que, insisto, son cifras puestas por los solicitantes de exportación. Llega a 600 millones de euros porque hay un Rembrandt de 60 millones de euros, como todos sabemos. Bien, entrando en la parte del tráfico ilegal de bienes culturales, quiero señalaros primero que todo que el mercado del arte, el legal y el ilegal, a día de hoy, es un mercado global. Se repite como un mantra que es el tercer mercado ilegal a nivel mundial tras el tráfico de drogas y de armas. Esto hay que ponerlo en cuestión. ¿Por qué el tercero? ¿Por qué no el segundo? ¿Por qué no el cuarto? El otro día me decían que era el quinto, después de drogas, armas, personas y el tráfico oculto en la red, en Internet. Las ventas ilegales producidas en Internet. Lo cierto es que, como estamos hablando de un tráfico ilegal, pues es muy difícil saber las estadísticas, porque el AMPA no publica estadísticas. Lo que sí es cierto es que la mayoría de las actuaciones que se producen en relación con la lucha contra el patrimonio, en la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales, muchas veces son reactivas, no preventivas. Se pueden poner los medios para evitar que se produzcan los hechos delictivos, pero muchas veces actuamos todos cuando ya se ha producido el hecho delictivo. Y entre los delitos más frecuentes, voy a dar una pincelada de cada uno de ellos, están el expoliarqueológico, el robo, la falsificación y las exportaciones e importaciones ilegales. El expoliarqueológico, como ya tengo muy poco tiempo, iba a haber una charla específica sobre ello, simplemente que es quizás el tipo de delito más complicado, los bienes arqueológicos es el tipo de bienes del patrimonio histórico más difícil de proteger porque no sabes que existe. Entonces, cuando se produce una excavación ilegal, un hallazgo fortuito, es imposible proteger un bien que ni siquiera sabes que existe y es imposible rastrear un bien que hasta ese momento no ha aparecido, no ha aflorado en el mercado. Respecto del robo, es un tipo agravado del tipo general de robo. ¿Y qué es un robo? Un robo es cuando se produce, para ser robo, tiene que tener ánimo de lucro, fuerza en las cosas y violencia o intimidación en las personas. Como es un bien, cuando lo que se roba es un bien del patrimonio histórico, es un tipo agravado que supone de dos a cinco años de prisión. Asociado al delito de robo, muy vinculado al tema del patrimonio histórico, está la receptación, es decir, la ocultación deliberada de los bienes robados, tratando que por el mero transcurso del tiempo se olvide el delito para, en ese momento, legalizar la pieza, pasado un tiempo, eso es lo que se llama receptación. En España, los delincuentes que se dedican al robo de bienes culturales, en una inmensa mayoría, son delincuentes comunes. Ahí en la foto tenéis el Códice Calistino, que pese a lo que se publicó en prensa, no había sido un encargo de un millonario malvadísimo que lo que quería disfrutarlo mientras acariciaba a un gato delante de una cheminada, era el electricista de la catedral de Santiago de Compostela, que estaba picado con el leán y que no encontró mejor manera que robarle el Códice Calistino. Y las tres bellezas de la pantalla de abajo, Cásper, el sapo y el enano, son los tres autores de uno de los grandes robos de los últimos veinte años en España, que fue el robo de las obras de Esther Coplovich. Cásper, el sapo y el enano son tres delincuentes comunes, normalmente dedicados al tráfico de vehículos y al tráfico de drogas. Entraron en la casa de Esther Coplovich y no tenían ni idea de lo que estaban robando, ni de lo difícil que es colocar unas piezas que son tan absolutamente conocidas. La falsificación en España no existe relativa al arte, a los bienes del patrimonio histórico. En arte contemporáneo es un delito contra la propiedad intelectual y en arte antiguo es estafa. Puede llegar a ser estafa. ¿Cómo puede ser una estafa? Cuando tú realizas una obra con la intención de engañar, que eso es bastante poco habitual en el sentido de que falsificar bien una obra de arte antiguo es muy complicado, y lo mucho más habitual, pero que igualmente se estafa porque persiste el ánimo de engañar, es dar una atribución falsa a una obra que sí es antigua. Como dice Manuel Amena, nunca Goya pintó tanto como en estos tiempos, porque constantemente aparecen en el mercado bienes que sus propietarios atribuyen con mejor o peor intención a Goya. ¿Las obras son falsas? ¿Falsas en qué sentido? ¿Son pinturas del siglo XVIII? Sí, son pinturas del siglo XVIII. ¿Son malas a rabiar? Malas a rabiar. ¿Son de Goya? No son de Goya. ¿Vale? Pero yo tengo un estudio que me acredita que sí son de Goya. La exportación y la importación ilegal. Bueno, simplemente unas verdades de perogurullo. ¿Cuáles son las obras más susceptibles de ser objeto de una exportación o una importación ilegal? Pues las que son de pequeño tamaño, porque son fáciles de mover, las demandadas por el mercado o las que proceden de países cuya normativa está poca desarrollada. Este es un cuadro que le he copiado a la Policía Nacional. En el tráfico de bienes culturales hay tres tipos de países, ¿no? Los países que son países de origen, que normalmente son países en vías de desarrollo, que no tienen los medios suficientes para proteger su propio patrimonio cultural. Países de tránsito, que son esos países en los que se utilizan como apeadero para blanquear esas piezas o para darles una documentación que las convierta en unas piezas que puedan ser introducidas en el ámbito legal. Y los países de destino, que son los países en los que efectivamente se produce la venta. Un país de destino puede ser, al mismo tiempo, un país de tránsito, dependiendo del tipo de bien. Un país fuerte en comercio de arte del siglo XX, a su vez puede ser un buen país de tránsito para introducir arqueología. España, por ejemplo, podría ser, de hecho es un buen país donde blanquear piezas de arqueología precolombina. Por los nexos, las redes ilegales tienen los contactos y la facilidad del idioma para conectar España con Latinoamérica y a nivel internacional España no chirría al mercado internacional como un posible país del que pueden proceder bienes precolombinos. Esta diapositiva procede, si la anterior era robada a la policía, esta se la he robado a la Organización Mundial de Aduanas y establece un poco el flujo de cómo se mueven los bienes. Y me interesa sobre todo destacaros en la parte de abajo cómo la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, hace un flujo en el que cuanto más vale un bien, por cuantas más manos pasa, más nivel cultural tiene el comprador. Es decir, el que roba, el que saquea, probablemente no sabe ni leer, no sabe ni escribir. El siguiente comprador ya sabe un poquito, pero todavía no tiene el acceso al mercado internacional. El siguiente es el que quizás tiene el acceso al mercado internacional, pero todavía sabe del origen ilegal de esa pieza. Todavía no la ha blanqueado lo suficiente como para poder pedir un precio alto por él. Es el siguiente, el que ya la coloca en una subasta internacional, probablemente de un nivel no muy alto. Y finalmente el comprador último, el que realmente paga el precio de mercado internacional que vale esa obra, esa persona es la que ya tiene los conocimientos históricos o artísticos más elevados y está ya tan lejos del delincuente que puede tener la conciencia tranquila o por lo menos puede mirar hacia otro lado con cierta tranquilidad porque ya la pieza ha sido blanqueada en ese proceso. Bien, respecto de la importación, como no tenemos tiempo, deciros que no existe como delito relativo a los bienes de patrimonio histórico en España, de momento, porque dentro de un tiempo, no mucho, va a entrar en vigor el nuevo reglamento 880-2019, de 17 de abril del 2019, ya veis que es un reglamento nuevísimo, de importación de bienes culturales en la Unión Europea, que por primera vez va a poner en común a todos los países de la Unión Europea qué mecanismo se tiene que realizar y lo van a tener que realizar todos los países de la Unión para introducir bienes culturales procedentes de terceros países. Y todos vamos a tener que actuar del mismo modo. Y va a haber dos filtros, el filtro de la aduana y el filtro de los servicios culturales de cada país. Y en función del tipo de bien, unos necesitarán licencia de importación, que tendrá que tramitarse y realizarse por los servicios de cultura de cada uno de los países, y otros necesitarán declaración de importación, que esa será una autodeclaración. Es decir, el importador tendrá que decir, este tipo, este bien que yo traigo de este país, como es de esta tipología y vale menos de este dinero, no necesita licencia de importación, sino solo de mi autodeclaración. Eso tendrá que presentarlo en la aduana y la aduana despachará la importación. Respecto a la exportación ilegal, también, una diapositiva. ¿Cuándo hay exportación ilegal? Pues puede haber exportación ilegal porque no haya permiso de exportación, cuando sea necesario. ¿Por qué no hay permiso de exportación? Pues porque directamente no sepa que tengo que pedir permiso de exportación, porque pretenda exportar algo que sé que no es exportable para evitar el pago de la tasa, aunque esto realmente es una tontería, porque el pago de la tasa se evita sacándolo por un país de la Unión Europea, no hace falta ir a un tercer país directamente, o porque efectivamente lo que estoy queriendo exportar tiene un origen ilícito y sé que si presento, yo no puedo robar un Goya y al día siguiente presentar el permiso de exportación, porque sé que me van a pillar. Otra posibilidad es que se usen permisos falsos, aunque esto ya es prácticamente inexistente, precisamente porque España es pionera en un sistema de permisos de exportación telemáticos que tenemos desarrollado desde el año 2011, mucho antes que ningún otro país del mundo. Y luego, según la ley de represión del contrabando, si lo que se exporta tiene una cuantía superior a 50.000 euros, es un delito de contrabando, si no, si es por debajo, es una infracción administrativa. Y según el artículo 29, esos bienes se convierten en inalienables e imprescriptibles. ¿Y esto qué quiere decir? Que la Administración tiene la obligación de tratar de recuperarlos, con independencia de que el delito en sí haya prescrito. Lo que nunca prescribe es la obligación de la Administración de tratar de recuperar el bien. En el ámbito europeo, al igual que hay el reglamento de importación, igual que hay un reglamento de exportación legal, hay una directiva de exportación ilegal. ¿Qué consigue esta directiva? Pues, para los países miembros de la Unión Europea, la máxima protección. Porque en una sola norma se aplica para los países de la Unión Europea todo lo que recoge la Convención de la UNESCO de 1970 y todo lo que recoge la Convención Unidura. Establece un sistema de restitución rápido, elimina las categorías y el valor, que era una cosa de la directiva antigua, con lo cual es ilegal lo que un Estado considere que es. Es una salida ilegal del territorio de un Estado miembro lo que ese Estado miembro considere que es ilegal. Es decir, en Austria igual no hay permisos de exportación como los hay en España. Pero si aparece un bien español que no ha pedido permiso de exportación en España, Austria no puede discutirle a España si esa salida es ilegal o no, porque es ilegal en el país del que ha salido. Me he explicado un poco el revesado, pero creo que se entiende. Y luego una de las ventajas de la directiva nueva es que establece un sistema de coordinación entre las autoridades centrales y entonces estamos todos conectados. Entonces hay un sistema que es el IMI, el Sistema de Información Interior, que permite poner en conocimiento del resto de socios europeos, pues lanzar un aviso a todos. Me han robado no sé qué, por favor, si aparece en el territorio de alguno de los Estados miembros, comuníquemelo. O puedes lanzar un aviso a algunos países. Me han robado esto, yo creo que puede estar en Francia o en Portugal. Y le mandas solo a Francia o Portugal. Y al revés, tú tienes algo en tu país que sospechas que tiene un origen ilegal y dices, Francia, esto está en mi país, puedes comprobar si ha salido legalmente de tu país. Es un sistema de comunicación que todavía no ha dado grandes alegrías, pero que las va a dar en el futuro. Bien. Me salto el artículo 29 porque sé que se habló de él el otro día. Me salto el caso de Erick Elbelga. Continuando con el tema de cuáles son las funciones del Ministerio en la lucha contra el tráfico ilegal, aparte de estos reglamentos y directivas de los que os he hablado a nivel europeo, el Ministerio de Cultura también es el responsable de representar a la Administración española en todas las reuniones relativas no solo al reglamento de exportación 116-2009 o a la directiva de tráfico ilegal o al reglamento de importación, sino también ejerce la función de representar al Gobierno de España en las convenciones internacionales, que en el ámbito del tráfico ilícito es la de la Haya de 1954 y la de París de 1970, y también representa en la parte de relativa a bienes culturales a España en la Convención Unidura de Roma de 1995. ¿Más funciones que realiza el Ministerio de Cultura en relación con el tráfico ilegal? Bueno, pues a nivel nacional ejercemos funciones como de focal point, de coordinación. Pues nos coordinamos con el trabajo de las aduanas, son constantes, la relación con aduanas es constante, de hecho la Junta tiene un vocal de aduanas, que a día de hoy es la vocal más veterana de la Junta, lleva 25 años, constantemente nos llegan preguntas de la aduana, oye, ¿esto necesita permiso? Oye, ¿esto no necesita permiso? ¿Puedes mandarme un especialista que vea esto? ¿Hemos detectado que entra desde Camerún unas mercancías declaradas como fruta y aquí lo que hay son unas esculturas? ¿Esto qué es? Con la Fiscalía de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico exactamente lo mismo, la Fiscalía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo es la Fiscalía especializada en temas de Patrimonio Histórico y es lógico que vayamos del brazo. Obviamente, superobviamente, relación diaria y constante con el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil y con la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, constante es constante, todo a diario, por WhatsApp. Y con un poco en menor medida, con los grupos especializados de las policías autonómicas. Ahora mismo llevamos una temporada a partir un piñón con los mosos, paradójicamente, pero quiero decir, la relación es muy, muy, muy constante. Y, por si eso fuera poco, en el año 2011 creamos, además, un grupo de trabajo interadministrativo en el que tratamos de reunir en un foro a todos, a la Fiscalía, a las comunidades autónomas, a los cuerpos de seguridad, a las aduanas, etc. A nivel internacional, bueno, pues además de los acuerdos y tratados bilaterales que se firman con aquellos países que, por lo que sea, no son signatarios de alguna de las convenciones internacionales y quieren acuerdos bilaterales para tratar temas concretos, pues esos acuerdos, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, se firman para asuntos concretos. A nivel judicial, no es exactamente nuestro ámbito, porque para eso es más el ámbito de la Fiscalía y de los jueces, está Eurojust a nivel europeo y ComGIC, que es la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos. Con aduanas, además de con la aduana española, también tenemos relación con la Organización Mundial de Aduanas, que ha desarrollado en los últimos años una aplicación específica que conecta a todas las aduanas a nivel mundial que puede lanzar alertas en relación con el tema del patrimonio histórico y que se llama Arqueo, que funciona muy bien. Y a nivel internacional, nuevamente, no somos nosotros el interlocutor lógico, el interlocutor lógico son las Cuerpas y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero está Europol y Interpol. Y quizás la base de datos a nivel internacional más importante es SIC, que es la base de datos de Interpol, que es una quimera que no sé si Juanjo os contará con un poco más de detalle, pero que de hecho es una gran base de datos, pero cuyo principal defecto es que es una base de bienes culturales robados. Y en el ámbito del tráfico ilegal de bienes culturales hay muchas más cosas que los robos, porque, por ejemplo, un propietario que realiza una exportación ilegal no ha robado el cuadro que se ha llevado ilegalmente, porque el cuadro es suyo, pero lo exporta ilegalmente. Entonces, no podría incluirse en la base de datos de Interpol porque no es un robo, pero de hecho es un delito. Y ya cerrando el tema, pues además nos dedicamos a cuestiones como la que nos reúne hoy aquí, pues cursos, jornadas, formación internacional, formación especializada, damos cursos de especialización al personal de aduanas, cuando nos lo requieren también a los fuerzos de cuerpos de seguridad del Estado. Durante unos años en esta misma sala tuvimos los encuentros profesionales de lucha contra el tráfico ilícito que abordaron un panorama general, como pueda ser lo que se está haciendo aquí en este curso, y luego se fueron especializando en cuestiones concretas, como la labor de jueces y fiscales, el mercado del arte como agente protector, la regulación penal de los delitos. Hay a vuestra disposición en la página web del Ministerio para dar la descarga gratis las actas de todos estos encuentros, hay documentos relacionados con la lucha contra el tráfico ilícito. Tratamos de hacer labor de concienciación con los medios de comunicación, no siempre es fácil, no hay más que ver cómo tratan según qué medios el tema del patrimonio subacuático, que ha costado mucho que se entienda que somos un país absolutamente pionero y defensor a nivel mundial del patrimonio subacuático, cuando durante un tiempo se daba en medios de comunicación la sensación contraria, y en su momento decidimos crear un logotipo específico, porque siempre una imagen identifica mejor las acciones, que es este que tenéis arriba, la lucha contra el tráfico ilícito. Y bueno, pues al final este tema, ya lo habéis visto y no hay más que ver el aforo, pues es un tema que gusta, aparece en prensa, siempre son, yo creo que noticias, las noticias de recuperación son siempre noticias en positivo, son noticias que gustan, que son, que dan alegría y aunque no consigamos igual tener un altavoz tan grande como quien considera que las cosas se hacen mal, lo cierto es que las cosas se hacen muchas cosas y se hacen muchas cosas bien. Aquí tenéis España devuelve a Colombia 691 piezas arqueológicas. ¿Nos da tiempo a contarlo? Pues a veces sí y a veces no, pero en UNESCO hay países que presentan como buenas prácticas la devolución de una pieza, mientras que España, sin darse demasiada importancia, acaba devolviendo museos enteros. Descubrimos un tesoro, estos son portadas, cuando las noticias son buenas, pues hay que reconocer que son buenas y no tratar de enfangarlas y la recuperación del tesoro de la Mercedes, pues fue una gran noticia. Pongo, termino con el banner de la exposición de la fragata de la Mercedes, porque me interesa, porque es la primera exposición en la que un módulo entero de la exposición, que era una exposición interesantísima, contaba el juicio de la Mercedes y es muy importante contar el juicio de la Mercedes y aclarar qué es lo que ocurrió y quiénes son las empresas que hacen tesoros y cuál es su forma de actuar. Y ya después de la fragata de la Mercedes y de la exposición, ya para el colmo de los colmos, ha habido el cómic de Paco Roca y en breve en sus pantallas va a haber una serie que va a contar el caso de la Mercedes, con lo cual, pues a ver si entre todos y todos los que estamos aquí sentados tenemos interés de verdad en la protección y en el acrecentamiento y en la mejora del patrimonio histórico, pues entre todos vamos a disfrutar de las buenas noticias que las hay en este ámbito. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias, Carlos. Solo por curiosidad casi personal, el expediente del Cabañal, ¿en qué fase está? Porque durante una etapa sí que hubo mucho movimiento en prensa y yo como valenciano lo he seguido con cierto interés, pero de un tiempo a esta parte, ¿se finalizó el expediente? Sí, yo creo que sí, se produjo la declaración de expolio, que era hasta donde podía llegar la Administración. Pero no ha habido un contencioso administrativo posterior impugnando esa declaración, eso es. Sí, 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 pero ese pleito está terminado, yo creo, absolutamente. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Carlos. Pasamos, si os parece, a la siguiente ponencia. Muy bien, Carlos, gracias. 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 Gracias.